ehi buenas a todos aquí de sanse comentando de buen rollo y os vengo a hablar de las próximas actualizaciones que va a salir en GTA yo ya sabéis que no suelo hacer vídeos de esto pero cuando me llegan de fuente tan cercana Pues me lo creo, vale Y entonces Yo creo que para la actualización 1.16 o 1.17 No me meto la mano en el fuego No lo sé Sardará esto Como veis en imágenes, sí, sí Por fin el jetpack Sardará, porque está el código fuente En el juego y todo el rollo Y entonces estará en la parte de vehículos De Wastog Y Y ahí, yo que sé, vale Dos millones de dólares He dejado antes un truco del dinero Así que tener dinerito ahorrado Para cuando salga a comprarse los del tirón Yo la verdad es que a mí el jetpack Tampoco es que me haga mucha ilusión Ni nada, pero yo que sé La gente le llama mucho la atención No lo sé Y encima con el truco que yo subía Antes de andar por el cielo y eso Yo no lo entiendo para qué lo quieres Pero vamos Yo si sale me lo compraré Como todo el mundo Así de buen rollo Pues nada chicos Ya nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y de buen rollo Usasu Y de buen rollo Y de buen rollo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!